Si algo más que comprobado hay en nuestra sociedad cada vez más exigente en todos los aspectos es la versatilidad de las mujeres, esa versatilidad multitasking, esta capacidad de realizar varias tareas sincronizadas o concurrentemente. Son habilidades que nos favorecen por la destreza que desarrollamos, pero que igual nos cobra una factura muy alta en lo físico y en lo emocional. Las luchas femeninas no han cesado a lo largo de la historia. Entre procesos brutales de ser definidas como seres de largos cabellos e ideas muy cortas, como indicaba un connotado filósofo del siglo XIX, las mujeres hemos ido ganando derechos a condiciones de trabajo digno, por ejemplo, a pesar de que la explotación como tal de la mano de obra femenina continúa siendo una problemática en muchos países o el ascenso de nuevas formas solapadas para hacerlo. Incluso el trabajo intelectual de las mujeres se tasa con dobles raceros y sigue siendo motivo de sospecha. Hemos ganado el derecho al control de la natalidad y al disfrute de nuestra sexualidad y al disfrute de nuestra sexualidad, a pesar de que nuestros cuerpos siguen siendo objeto de definición por otros y para otros, y de ser también territorio desde las más horribles y brutales formas de violencia. Hemos ganado el derecho a la educación, la lucha primaria de las mujeres, a pesar de que se nos coloquen a un techo de cristal o suframos por los currículos ocultos. También hemos ganado el derecho a lo político, a la plena ciudadanía, al sufragio, a elegir y a ser elegidas, a pesar de que en el campo político se mantenga y se ejerzan estereotipos de todo orden y se impongan incluso barreras que abarcan desde el hostigamiento hasta la falta de recursos financieros. Como vemos, las luchas de las mujeres, los logros de las mujeres se han hecho o se han alcanzado a pesar de que nada ha sido una concesión. La amenaza, la burla, el encarcelamiento, la persecución, la violación sexual, el exilio, la muerte, el ostracismo, las maternidades, deseadas o indeseadas, el encasillamiento a los roles de género, las condiciones civiles adversas, la exigencia del cuido y del hogar, han sido herramientas que son utilizadas aún en nuestros días para callar a las mujeres. Que este 8 de marzo sirva para reflexionar sobre todo lo que hemos andado, este largo camino recorrido, pero también de lo mucho que aún nos falta por lograr, pues como ha dicho la economista costarricense Shirley Benavides, falta reconocer y potenciar la participación de las mujeres en el desarrollo como condición del bienestar de toda la población. Falta reconocer y potenciar, como ha dicho la historiadora feminista Grace Prada Ortiz, el aporte de las mujeres a la historia, al pensamiento, a la construcción teórica y a la praxis social. Falta reconocer y promover la participación activa de niñas y mujeres en el deporte, en la ciencia, en la tecnología, en las letras, en el arte, también en el disfrute y el derecho al ocio. Pero sobre todo, falta también reconocer que las mujeres y las niñas tenemos el derecho a una vida sin violencias, a caminar seguras de nuestro entorno, seguras de nuestras subjetividades, sin el temor a ser molestadas, maltratadas, violentadas, desaparecidas, a desarrollar todas nuestras potencialidades y a ser felices, a tener el derecho a vivir, a ejercer la ternura que es la base del cuido y que éste se reconozca como un pilar fundamental del desarrollo económico y social y del bienestar humano. Falta que las mujeres mismas nos reconozcamos, nos sintamos amigas y compañeras en un sistema patriarcal que precisamente nos insta, nos impulsa a hacer lo contrario. Que este 8 de marzo celebremos la integralidad de las mujeres en la diversidad que somos, en nuestras potencialidades y también en nuestro derecho humano por excelencia a ser plenas y libres.